Música Amigos y gracias por seguir con nosotros, llegó el momento de astrología y nos vamos con Emilio para la primera parte de la lección de hoy, así que adelante Emilio. Bienvenidos amigos a nuestro curso de aprendiendo astrología, hoy es marzo 4, así está el cielo en el día de hoy, el otro día lunes estábamos hablando de los dioses, o sea los dioses en la mitología naturalmente, los dioses del cielo, todos los grandes planetas y también de las diosas, estábamos hablando de Astrea, diosa de la justicia, de Palas Atenea, hija de Júpiter y diosa de la sabiduría, estábamos hablando de Ceres también, que es la diosa de la nutrición y hablábamos de la diosa Igeia, que es la diosa de la salud y de Juno, Juno era, bueno se me había olvidado Vesta, que está aquí arriba en acuario al lado, precisamente hoy está en conjunción con Mercurio y después Hera o Juno, que es la esposa de Júpiter. Vamos a hacer un repaso general así en estos dos segmentos que tenemos para que ustedes vayan recordando, por ejemplo, esto es el horizonte, esto sería la línea del horizonte que nosotros vemos en cualquier sitio mirando a la Tierra, mirando hacia el sur, y estos serían los planetas que ahora mismo están visibles, bueno están visibles, no están visibles porque es de día y no se ve, pero si estuviéramos de noche estarían totalmente visibles, este es el Sol como ustedes pueden ver, Saturno, el planeta más importante, el que regula el destino, Palas Atenea, Plutón, Ceres, Vesta, Mercurio, Neptuno, que ya está en Piscis, el Sol, que también continúa en Piscis en el decanato de la Luna, Quirón, Marte, el nodo sur de la Luna, Venus, Urano y Astrea. Así que recuerden todos los, la posición de los planetas, salí como se ve, estos son los signos, los signos, o sea, los signos son los disfraces, estos son los planetas, los actores y estos son las casas, esto es un recordatorio, las casas es los escenarios donde nosotros nos movemos y donde actuamos normalmente, y esto es tal y como lo hacen los actores, si es azul es más favorable, si las posturas entre los aspectos entre los planetas no es tan bueno, pues entonces es en rojo. Así que esta es la primera parte de nuestro segmento, nos vamos ahora a una pausa y vamos a regresar enseguida recordando muchas más cosas sobre la casa, lo que significan para que ustedes vayan haciendo, pues, vayan ya asentándose, ¿no?, en lo que es el estudio de la astrología. Les veo en unos minutos, en la segunda parte, aquí en Buenos Días Latino, en MiraTV. ¡Qué interesante, Emilio! De verdad que estamos aprendiendo muchísimo y ahora, pues, señores, tenemos que pasar a otro segmento también sumamente interesante, y es que nos vamos ahora para Orlando con la primera parte de la entrevista al cantante dominicano Alfredo Fatuli. Así que, adelante, vamos a conocerlo. Eso, con público y todo, aquí en Buenos Días Latino, señores, tenemos a Carlos Alfredo Fatul, un dominicano de pura cepa, una trayectoria increíble a través de toda la historia del arte dominicano. ¡Oh, Fred! ¿Tú eres tan viejo? ¿Tú eres tan viejo? Me puso casi... ¿Cómo José Gabriel García? Yo nací mirándote a ti en la televisión. No me miré así. No me miré así. Mira, Carlos Alfredo, estoy muy feliz de tenerte aquí hoy. Yo me imagino que sí. Muy contento realmente, me siento orgulloso, complacido. Tenía solamente unos añitos que no te veías. Bastante. Mejor ni hablemos de ese videoclip. No, imagínate, mi hija tenía cuatro meses de nacida. Yo creo que no te acuerdas. Y tiene 27. Y es como que empezaba la canción, ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas. De aquella noche en que tú y yo nos conocimos. Para mí es un placer que me hayas invitado y buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por la bienvenida. Carlos Alfredo, dime una cosa. Tú eres el showman. A ti están catalogados como el gran showman dominicano. ¿Qué vamos a hacer? De los últimos 50 años, no. Vamos a poner como 25 o 30. El único. Y yo insisto. No, yo digo, es que hasta ahora yo soy el único showman dominicano. O sea, que no eres el mejor, eres el único. No, el único. Que sea bueno o malo, a mí no me importa. Ya. Ni tampoco me aboco a nada de eso. Sino que yo lo compruebo cada vez que hay premios. Claro. O sea, cantante del año. Carlos Alfredo no está. No está. Humorista del año. Carlos Alfredo no está. O músico del año. No está. Bueno, pero. Actor del año. Tampoco está. Es que no tiene competencia. Entonces, no hay renglón de showman. No, es que no tiene competencia. Si ponen showman, me la gano. Dime una cosa. O sea, tú tienes tres grandes renglones, vamos a decir, o por lo menos que yo sepa. Cantante, actor y conductor de televisión. Para mi gusto, excelencia en las tres áreas. Oh, hermano, mire. Eso porque lo boroneé allá afuera. Pero no lo digas. No, mentira. Qué bueno. Dime una cosa. ¿En qué están las tres cosas? Ahora mismo. Va muy bien. Va muy bien. Hay una pausa en la producción de televisión. Yo hace nueve meses que terminamos la última edición del show de Carlos Alfredo, versión República Dominicana, ¿cómo se llama? Colorvisión. Ok. Fue producido en Colorvisión todos los sábados a las ocho de la noche. Y un programa muy bonito. Y lo hicimos una pausa. Porque en la televisión yo estuve ininterrumpidamente desde el año 90 hasta hace ocho meses. Quiere decir que estuve demasiado tiempo. Casi 25 años en la televisión constante. Y pensamos, sí, retornar. Pensamos, retornar con un programa tipo talk show. Bueno, como lo que yo sé hacer. Entretener. Entretener. Hacer stand-up comedies. Entrevistas alocadas. Y también un poco de público. De baño, de gente. Que se sienta el calor. Sí, que se sienta el calor. Como aquí. Como somos nosotros. Como aquí. Sí, que tenemos. Óyelo. Óyelo. Valen por 10. Y entonces, en el área del entretenimiento, de la actuación, vamos a decirle así. Acabamos de hacer la... Bueno, yo arranqué de nuevo con Al Desnudo, que es el testimonio mío. Es un monólogo de la historia mía. Ok. A través de todos los años, oye eso, musicalmente, pero entrelazado con mi vida personal. A medida que yo voy cantando los éxitos desde el Merengue con Ómpera o desde Amarte en Puerto Rico, le voy contando al público lo que iba pasando en mi vida. Pero yo iba regresando a volver a ser ese monólogo tuvo mucho éxito en Santiago y en Santo Domingo. Luego hicimos, yo hice el hombre de la mancha, luego de eso, el papel del padre, y luego de ahí, mi hija de, la segunda hija mía, Carla, se enamora del hijo de Kenny Grullón. Ok. Ya yo sé por dónde viene la cosa. Sale una obra de ahí. Salió embarazada ella. Yo sé. Y no solamente que la embarazó a ella, sino me embarazó a mí de una obra de teatro. Yo escribí la historia de Abuelos de Emergencia, la creé. Sí. Y empecé a hacer una obra de teatro maravillosa, que el guión lo hizo Miguel Alcántara. Entonces, Kenny y yo, y Miguel Alcántara, hicimos una obra de teatro maravillosa. Fue un palazo, un exitazo. Y es un tema muy internacional, una hija embarazada. Eso pasa hasta en la China. Claro. ¿No, verdad? Claro que sí. Y luego de ahí, conjuntamente eso, yo tengo ya siete, empecé hace ocho años a escribir una obra de teatro musical que se llama La Pasión de Cristo. Es una obra tipo Broadway. Es un play de 20 canciones entrelazadas con todo el evangelio completo. Y escribí otra que se llama El Jardín del Amor. Escribí otra que se llama Peregrinos Extranjeros. Y así, estoy escribiendo como tres más. Me gusta escribir. Y entonces, conjuntamente con eso, me contrataron en Nueva York para fundar un ministerio nuevo. Ya. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a una pausa. Ya. Y en un ratito vamos a volver para que me cuentes de ese ministerio que te fue cambiando la vida aproximadamente tres años después de un divorcio. ¿Verdad que sí? Eco. Seguimos aquí. Qué interesante, María Oxy. Interesante la vida de Carlos Alfredo. Y es Fatul, Carlos Alfredo. Fatul. Y tú sabes que yo hace años que no había visto a Carlos Alfredo. Ahora que lo veo, claro que lo recuerdo. Lo reconozciste, ¿no? Claro, y lo conozco. He compartido con él en otras ocasiones hace años, los años 90. Gran conductor dominicano de televisión. No, polifacético. Imagínate, actor, cantante, conductor de televisión. Veinticinco años en la televisión, ¿no? Claro que sí. Todo un personaje, todo un artista. Y el merengue con ópera, que tan famoso. Eso fue en los años 90 cuando el merengue empezó a tomar ese auge tan grande que tuvo, que esa canción pues acabó en todos los disparates, en todas las listas de popularidad, en la radio, etc. Rompió récords. Exacto. Entonces, aparentemente, esto está escribiendo ahora pues obras musicales, obras teatrales, como esa que mencionó, que ahora en Cuaresma y Semana Santa que se aproxima, me parece que sería muy apropiado que la pongan en escena en Orlando o aquí en la Bahía de Tampa, donde sea. Y vamos a seguir conversando con él porque Leopoldo dice que va a tener otra. Que hay una segunda parte de esta entrevista. Nosotros pues muy contentos porque mira, TV siempre está con la comunidad. Exactamente. Viendo todas esas personas de nuestros países que siempre han sido importantes y que aún se mantienen en la palestra pública, ¿no? Sí, señora. Y siempre tenemos las puertas abiertas para demostrarles a todos ustedes el talento que tenemos aquí en la Florida Central. Pero ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero regresamos con muchísimo más aquí en Buenos Días Latino. Así es. Y más adelante viene una de mis partes favoritas del programa y es que Diosa Doméstica con una sorpresa para todos ustedes. Así que no se vayan, ya regresamos. Seguramente algo muy rico que nos va a tener Diosa Doméstica. Vamos a ver, una sorpresa, una sorpresa que nos tiene hoy, Sarita. Ya venimos. La tía da toda la hora, prende tu televisor.